Mi nombre es Emma Cabrera Nieto, estamos en el año 2020 y estoy gustosa de participarles, que están todos los niños jugando en los parques, en las calles, con los vecinos, todos sabemos quién vive junto a nosotros, podemos visitar a los familiares, andar en bicicleta, estamos muy contentos. Gracias.